Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Entre Ríos es una provincia que tiene casi 8 millones de hectáreas. Es bastante rica en ambiente, porque nosotros tenemos toda la parte de abajo de Isla en el sur de la provincia. El centro de la provincia está la integración agrícola-ganadera, sería para la parte ganadera, pero es la región agrícola, son unas 2 millones de hectáreas. Y después tenés toda la zona norte, que es toda la producción más de cría o recría, bajo condiciones de pastizal natural en monte, monte nativo. ¿Esos pastizales naturales de qué están compuestos? Normalmente están compuestos de especies nativas, una superficie muy importante es paja colorada, que es conocida como andorpogon laterali. Tiene una producción media relativamente baja, está entre los años malos, de 2.600 kilos de materia seca por hectárea, a 3.200, 3.300 los años buenos. Son muy pobres en calidad. En calidad, digamos, se ajusta más bien para una vaca, tienen baja proteína, tienen baja digestibilidad. Entonces, cuando se trata de recría, de animales que tienen menos de 15 meses, que están en crecimiento, o menos de 2 años, si quisiera, que están en pleno crecimiento, requieren de ajustes nutricionales y para eso se utilizan los requemas de suplementación. Bueno, ¿en qué momentos es necesario realizar la suplementación y cuáles serían las mejores opciones para esta región? Mirá, todos los bovinos expresan su máximo potencial de crecimiento entre el momento que nacen y aproximadamente los 16 meses de vida. Entonces, todas las restricciones en calidad o en disponibilidad de comida que sufran en ese periodo, esto los calificamos como restricciones nutricionales. Pueden ser moderadas, pueden ser severas. ¿Cómo uno detecta eso? Y bueno, una restricción moderada es animales ganando menos de 600 gramos por día, porque su potencial de crecimiento está alrededor de los 800, 900 gramos, si tienen la calidad de comida que necesitan. Cuando hablamos de restricciones severas, son todas aquellas ganancias de peso que van por menos de 400 gramos de ganancias de peso por día, y eso es lo más clásico. Nosotros, todo el otoño-invierno, los animales que fueron destetados en marzo, abril, mayo, suelen no ganar peso durante todo el invierno. Entonces, pasan periodos de 60, 90 días, los que tienen 200 kilos, que son un poquito más grandes, que por ahí tienen alguna capacidad para defenderse con ese forraje más grosero, salen empatados. Los que pesan menos de 200 kilos, en general, pierden mucho peso. Pueden perder hasta 40 kilos. Y además de ser una restricción nutricional que va a impactar en el futuro rendimiento carnicero de ese novillo, o en el futuro reproductivo de la vaquillona de reposición, es un negocio pésimo, porque muchas veces vos estás pagando los costos operativos fijos de un campo sea propio, y si hay arrendamiento, estás pagando el arrendamiento de un campo que no produjo nada, o que incluso perdió. Esto ya lo venimos discutiendo hace años, la variable de ajuste para hacer algo mejor siempre es el costo del alimento, y cuando nos tocan situaciones críticas como las que tuvimos los últimos años, tenemos poca cantidad o poca disponibilidad de grano, tenemos poco maíz, el maíz se pone caro, y entonces hay faltante forraje, y la gente se hace reticente a comprar el grano porque no tiene rentabilidad en dárselo de comer, y bueno, es el combo para tener un ternero mal recriado en esas condiciones. ¿Y a qué estrategias puede acudir el productor cuando suceden estas cosas, o cuando hay una sequía prolongada donde los pastizales tampoco abundan? La más frecuente en el último ciclo fue tratar de destetar anticipadamente, desde un precoz de dos meses a un destete anticipado de cuatro meses, para liberar a la vaca la presión de la lactancia, y enviaron muchos de esos terneros a recrías en confinamiento, tipo fildo. O sea, eso lo que ha hecho es una recría un poco más cara, como es más cara son más cortas, como son más cortas inciden sobre el peso de faena, en vez de estar faenando novillos durante un periodo largo, fueron como seis meses, en vez de estar faenando novillos o novillitos de 380 a 430 kilos, se faenaban con 330, o las hembras en vez de faenarlas con 340 a 350 kilos, se faenaban con 290 a 300, para achicar el periodo de encierre, y hemos perdido casi 40 kilos por animal, digamos, por esa condición climática que apuró la recría. Bueno, y ahora, ¿cómo son las perspectivas de esta región? Para la próxima campaña, para lo que viene. La realidad es rara, el centro de la provincia, que es la región más agrícola, que tiene campos un poquito mejor en calidad de suelo, ha mejorado a partir de marzo, empezó a tener una regularidad de lluvia, que permitió la producción de las verdes, de las pasturas. El norte sigue, los departamentos del norte siguen con dificultades muy, muy serias de producción de forraje. Ha habido departamentos que han tenido que retirar el 70% del stock, para poder subsistir, que son La Paz, el Feliciano, el norte federal, todavía hoy están con una crisis forrajera importante, y al sur de la provincia hay una recarga también importante, que son toda la zona de abajo, que tiene mayor chance por ser suelos que tienen más agua disponible, pero tampoco ha llovido bien. Entonces, yo creo que todavía falta, los pronósticos los venimos pateando de a 30 días, de a 60 días, digamos, hace tres años que no le invocamos un pronóstico, entonces ahora esperemos que aparezca el niño, por lo menos a partir de agosto, septiembre. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria. Gracias por ver el video.